Hola que tal, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora que ustedes ven el video, veníamos manejando, estábamos allá en Santa Ana, íbamos para Huachapán, veníamos por la carretera, ¿verdad Blanquita? Un garrobo Blanquita Veníamos Íbamos para el lado de Huachapán Sí Y venía manejando Es, esta vez es la segunda vez que yo conozco esta carretera, porque ayer que la pasamos de Huachapán a Santa Ana, me di cuenta de esa carretera, yo no la conocía Sí Esa carretera está impresionante Está muy amplia Pero, miren, les voy a mostrar la carretera Ustedes me tienen que decir realmente dónde estamos, porque Blanquita Blanquita Este No está bien aquí Veníamos manejando Y entonces, vimos una cosa Que dice Blanquita que es Esto Que dice Blanquita que es un montón de tierra Blanquita, ¿tú qué ves aquí? Un montón de tierra Un montón de tierra Exactamente, yo veo un montón de tierra Veo un monte Veo un cerro de tierra Pero según la perspectiva Aunque la veas, Blanquita Según la perspectiva en que la veas Lo único que te puedo decir es que De la perspectiva que la veas Te vas dando cuenta de De un hallazgo Mira Tómala Ahora sí, ¿qué ves? En esa perspectiva, ¿qué ves, Blanquita? Mira ¿Una pirámide? Hay una pirámide, honestamente Como que este es un parque Arqueológico Sí, es un parque arqueológico, Blanquita Pero de buenas a la primera Yo veo un montón de tierra Así es Tuvieron que haber escarbado, Blanquita Sí Tuvieron que haber escarbado Para encontrarse con esa pirámide Y vaya que pirámide, ¿eh? Es impresionante Entonces Miren, ¿vean? Entonces Yo decidí Sí Este es el parque arqueológico Y este es el parque arqueológico Porque allá también Como que allá hay otra pirámide Se prohíbe botar basura en ese lugar Se opcionará alcalde y municipales No hay que tirar basura en la plática Sí Y mira También esta pendiente Es un parque grande Sí, pues Lo que estoy viendo Miren Miren Es una arqueológica Aquí hay otra pirámide Dicen no subir Sí, la estoy viendo Voy a enfocarle aquí Para que la vean más o menos todos Por favor, la que Soy yo como que algo raro, ¿verdad? Este Lo que me llama la atención, Blanquita Es que Se ven como montes Sí Se ven como cerros Como que la gente los tapa Los antepasados los tapan O no sé quién los haya tapado O sea Me llena de misterio Mi cabeza está Haciéndose muchas imaginaciones Imaginaciones y haciendo muchas preguntas Muchas interrogancias O sea, porque mira Este cerrito Sigue llegando hasta este lado Blanquita Pero es seguro que si le rasmas ahí Encuentras restos de De las pirámides O sea, solas se tapan O las tapan No sé Es buena pregunta Por favor Ustedes que Pueden comentar Al respecto Porque se me hace muy impresionante Porque de buena manera Ahí Del lado Izquierdo Es un monte Sí Pero como que descubrieron De ese lado Y ya lo descubrieron Los arqueólogos O no sé quién había descubierto Descubrieron 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 Una pirámide Y aquí hay otra Se los aseguro Y en todos estos montoncitos En todos estos montones Va a haber más ¿Las tapan blanquita O se tapa con el tiempo? Pues Para lo mejor Ustedes Coméntenos Lo que sí Lo que sí veo que Como que es un parque De turólogos Yo pienso que Por aquel lado Va a ser una entrada O algo Porque había una gente Déjame ver Yo pienso que iba a ser un parque arqueológico Nada más que la vista No la dio por este lado Vamos a tomarles poquito más Nada más para que lo vean Porque nosotros vamos a seguir Allá Tenemos una cita Para aquel lado Pero sí Me llama mucho la atención Ver mira Yo te seguro que ahí Hay restos de la pirámide De esta Ahí dice Ahí dice Claramente blanquita Ahí dice No subir Miren La toma de aquí De allá De la pirámide Vamos a ver blanquita Vamos a ver un poquito más Miren En los relieves Estamos Es de cuenta que ahí Ahí estaríamos encima De otra pirámide Blanquita Te lo pude asegurar Porque mira Y allá hay otras Allá vengo Hay varias Hay varias Entonces ¿Cómo se habría llamado aquí? Díganme por favor ¿Cómo se habría llamado aquí? Miren Ahí entre los matorrales Y se me salen A la crampo Ya ni mover Miren Impresionante Blanquita Está impresionante Déjame nada más Fede blanquita Si allá Dice el nombre No creo que por ahí Se diga El lado de la provincia Mientras Ok Entonces por favor Nosotros vamos de paso Estamos De la carretera Que va De Santa Ana A Huachapán Esta autopista Allá hay más Allá hay más Allá hay más Más pirámides Más pirámides Díganos por favor Cómo se llama Este centro Arqueológico Porque de verdad Está muy bonito Bueno Vamos a irnos para allá Para donde tenemos la cita Porque Me llamó la atención Y no quise Dejar Desapercibido Esa zona Que está impactante Esa pirámide Honestamente es grande Así En persona Se ve Grande En cámara No sé qué tanto se vea Pero sí está grande Blanquita Así dice Tierra Eso mira Ahí es Es un parque Y ahí dice todo Ahí dice todos los datos Guau Está impresionante Pues vámonos Vámonos Blanquita Vámonos Te despido este video Por favor Pues bien Síganos viendo Compartan Suscríbanse Y den su Like Like Bueno Nos vemos Hombre Está impresionante Está Grandísimo Guau Un Norte Un Norte Un Norte Un Norte Tiago Un Norte Gracias por ver el video.